como hacer una granja de hierro en minecraft 1.20 vamos allá lo primero que necesitaremos es agarrar bloques de conducción y haremos un círculo ok de esta manera ponemos 5, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 y volvemos a repetir esto 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta rellenar el círculo ok ok gente una vez tenemos el círculo vamos a poner slabs encima de todos los bloques ok para que no aparezcan mobs bien una vez hecho esto pasaremos a poner la web la vamos a poner tal que ha sido ok en los bloques de los extremos y solo en el caso de estos 5 bloques uno en el medio ok después solo en los extremos extremos ahora solo en el borde aquí y de nuevo extremos extremos y medio ok si lo hicieron bien les debería quedar algo como esto ok un 3x3 en el centro ahora desde el centro bajaremos 5 bloques ok una vez tenemos el huevo así vamos a poner en el tercer bloque carteles tal que ha sido ok carteles y vamos a necesitar poner 9 carteles ok una vez puesto los carteles abrimos para cualquiera de los lados 3 o 4 del largo ok y aquí vamos a poner nuestros cofres ok como cofre doble es así y aquí 9 todos los vas mirando hacia los cofres ok ahí ya tendremos el sistema de recolección ok aquí podemos contar 10 para allá y hacemos la salida ok bien lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar el medio y de acá subir 20 bloques ok una vez en el bloque 20 lo podemos reemplazar ya por uno de construcción y lo otro podemos simplemente romperlo una vez hecho esto para colgar los lados en este caso lo voy a hacer para allá, para allá y para allá porque para allá está la salida haremos 4 hacia cada lado a partir de este bloque medio ok y tiene que quedar una T tal que así ahora ponemos camas en los bordes y ahora alrededor de las camas pondremos vidrio ok haremos así una pared de 3 de alto para encapsular a los 3 aldeanos ahora tenemos esta plataforma que vamos a poner 3 aldeanos uno aquí ahora en el bloque del medio vamos a poner un bloque más arriba ahora si quieren ya podemos meter al zombie y le ponemos una etiqueta para que se nos despaune una vez estamos en este bloque de aquí arriba le vamos a poner slabs ok entonces esto es lo que contamos 7 hacia cada lado una vez hecho esto unimos las puntas ok haciendo un pequeño zig zag bien gente una vez tenemos esta plataforma en forma de rombo con un bloque aquí de apoyo y aquí un slab en la parte de abajo ok y en el centro un cubito de agua y ya estaría gente lo único que tenemos que hacer para activarla es romper 3 bloques de vidrio ok este este y este no se olviden de por las dudas ponerle unas antorchas a los aldeanos acá para que no les pone ni un modo ok que una vez roto esos 3 bloques del medio ya debería estar funcionando en su granja último que nos quedaría por hacer es aquí encima de estos 3 carteles como ven ya os pone un golem de hierro ponemos uno de lava y listo ahí os pone otro y aquí iría quedando nuestro hierro espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo hasta otra